Así es señores, GoPro Hero 12 ya tiene sus primeras imágenes. ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy tenemos una noticia bastante pero bastante impresionante y es que como ya sabemos muy bien, rápidamente ya tenemos las primeras imágenes de la futura cámara de GoPro, la Hero 12 Black. Las imágenes que van a ver a continuación pertenecen al sitio web photorumors.com donde ya se han filtrado dos imágenes que se han visto en esta parte y también sobre la pantalla. Miren con atención esta imagen. Como podrán ver el diseño va a ser casi casi parecido a la 9, a la 10 y a la Hero 11 solo con unas cuantas diferencias. Aquí tengo por supuesto la GoPro Hero 11 que es la última cámara hasta ahora y en la serigrafía tenemos un cambio. Y es que en vez de agregarle el 12 Black pusieron One Each Sensor. ¿Qué significa? Dirán algunos que por fin y efectivamente y después de tantísimo tiempo GoPro Hero 12 tendrá el sensor de una pulgada. Eso que significa que ahora sí la cámara podrá comportarse algo mejor en condiciones de baja luz que es un punto muy importante. Recordemos que la GoPro Hero 11 ya tenía un sensor nuevo que es de 1 partido por 1.9 en el que grabará en formato 8.7. Y la segunda imagen es si nos damos la vuelta a la pantalla donde efectivamente la GoPro 12 van a traer una pantalla Edge to Edge que significa que va a ser de punta a punta y evidentemente el cambio más significativo es que GoPro se eliminó el logotipo y se mantiene precisamente el puntito de luz que yo me imagino que se lo eliminaría por la pantalla pero le alcanzó al menos un poquitito de espacio para colocarle esa luz LED de color rojo que yo pensé que no lo iban a tener. Entonces ahí ya tenemos un cambio quizás algo en la GoPro 12 pero si nos fijamos en la parte de abajo donde salen los presets de las resoluciones aquí nos muestra algo que quizás nos dejó con la boca abierta y es que una de las resoluciones que aparecen abajo dice Ultra Slow Mo 4K a 240 cuadros por segundo o sea significa que vamos a incrementar la cantidad de fotogramas por segundo en una resolución altísima como 4K me imagino que lo otro que era el 2.7K podría llegar ahora a 480 pero eso no se ha filtrado sino que solamente se mantiene el 4K a 240 ahora el resto de las características que también se han filtrado en la GoPro 12 también me dejó con la boca abierta y es que según dicen los rumores que la GoPro 12 tendrá 8K a 60 cuadros por segundo eso quiere decir que el 8K para mí no es demasiado porque hay algunos computadores que no soportan este tipo de resolución y pocas veces hemos visto videos en 8K así que yo no creo que va a salir un 8K en la GoPro Hero 12 yo creo que solamente se van a incrementar las cantidades de fotogramas por segundo en altas resoluciones me imagino pero eso son parte de algunos rumores o especulaciones básicamente y claramente como lo hemos dicho recién son los primeros pasos de las imágenes que se han filtrado de la nueva GoPro Hero 12 y esperemos que esta cámara como siempre suele suceder salgan al mercado en el mes de septiembre que ya estamos a la vuelta de la esquina estamos ya cerquita a septiembre así que a prepararse GoPro así que ya saben chicos ahí tenemos entonces las primeras imágenes de la nueva GoPro Hero 12 aunque eso sí, solo han mostrado este lado y la parte trasera no en la frontal la frontal también quedamos con una incógnita que finalmente ya el diseño creo que va a ser un poquito igual que tendrá un sensor de una pulgada me parece muy bien que ahora van a tener una pantalla de punta a punta que va a ser muy interesante y la cosa es que me dejé boca abierta es que van a traer 4K 240 y un 8K yo creo que eso me dejó con un signo de interrogación en la cabeza porque quizás los 8K no van a ser muy habitual para grabar deportes extremos no creo que va a salir 8K ¿qué piensan ustedes? así que nada chiquillos esperemos que le haya disfrutado esta información que ya estamos al día en esta sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó dele like y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chau chau